Les das ok porque les encanta. Para mí, el ok de cacao. Y les refresca un montón. El ok de vainilla es mío. Además, se lo llevan a cualquier sitio. Wow, ok de plátano. Con ok, sabes que los estás alimentando. Ya, ok de fresa. Y lo mejor, es que te cuesta muy poco esfuerzo. Lo único que tienes que hacer, es esto. Ok, más que un batido.